Hemos arrancado esta onda vanadero de mil, que mantiene constante, el motor suena muy redondo, la vuelta responde muy bien, a pesar del golpe que tiene la parte delantera no afecta para el motor, el motor está perfecto, vamos a comprobar que le entran todas las marchas, las marchas le funcionan correctamente, en este motor se harán las bebidas comprobaciones, y es un motor apto para su venta.